Esta es la parte número 5 de nuestro proyecto. Bueno, vamos a ver cómo funciona y ahorita les voy a explicar el código restante. Bueno, me voy aquí a clientes, le voy a dar clic y se me va a aparecer esta ventanita. Me va a pedir una idea de cliente. Más que antes que nada, me voy a ir aquí a la base de datos en MySQL Workbench. Como les he dicho en varios de mis videos, de igual manera lo voy a hacer con PostgreSQL para que vean que se puede utilizar el que ustedes deseen, que va a ser prácticamente lo mismo. Tenemos nuestra base de datos llamada Tienda. Vamos a visualizar las tablas de la base de datos llamada BDD Tienda. Para visualizar las tablas simplemente ponemos Show Tables y vemos que aquí tenemos seleccionada a la base de datos y como la tenemos seleccionada vamos a poder visualizar las tablas de esa base de datos. Me di a la tarea, al momento de que estaba probando el pequeño sistema, me di a la tarea de insertar un dato en la tabla clientes. Así que vamos a insertar otro dato, ¿sí? Bueno, aquí está tardando un poquito. Ahí está. Aquí tenemos esas tres tablas. Ahora vamos a visualizar la información de la tabla clientes. Ponemos Select asterisco from y el nombre de la tabla clientes. Y ya con esto vamos a visualizar los registros que están en esa tabla. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que tengo un dato. ID cliente, nombre flor, dirección Vegas y el número de teléfono. Es un número de teléfono inventado. Entonces, como la ID es la primera de aquí, no vamos a poder insertar un cliente con la misma ID. Pude haber puesto la ID como autoincremento, que se fuera incrementando en cada cliente, pero así lo dejé. Entonces, porque necesitaba que hubiera un dato de tipo entero. Bueno, ahora, después de esto, vamos a insertar más datos. Me voy a ir aquí y ya estamos aquí en esta parte. Vamos a poner la ID 2. Vamos a darle un nombre, Juan López. Y dirección, vamos a poner los ángeles azules, 2.33. Y vamos a dar un teléfono. Un teléfono. Vamos a darle guardar. Y si los datos, primero pues me va a decir un mensaje que la conexión está bien. ¿Sí? Y si los datos se almacenaron, me va a aparecer un mensaje que se almacenaron. Si no, me va a aparecer un mensaje que no se pudieron guardar. Datos guardados correctamente en la tabla clientes. Ahora, vámonos a nuestra tabla clientes y vamos a nuevamente ejecutar esto. Y vemos que ya tenemos insertado el dato número 2, tal como lo estamos viendo. Bueno, ahora ya que tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es que... Voy a explicarles el código. ¿Sí? Bueno, me había quedado que esta cosa... Me había quedado explicar esta clase código SQL, esta clase pendiente. ¿Sí? Tenemos esta clase código SQL que se encuentra en el paquete código. En el mismo paquete donde se encuentra la clase conexión. Y vamos a utilizar... Vamos a utilizar estas clases e interfaces que están aquí. Ahora, les voy a explicar. Esto me di la tarea de poner el código porque realmente se están alargando mucho estos videos. Entonces, tenemos la clase llamada código SQL y aquí estamos creando un objeto de tipo conexión. A ese objeto lo estamos llamando como C1. Se crea objeto tipo conexión, de la clase conexión. Y aquí en esta parte estamos creando una referencia de tipo prepay statement. Esto ya lo he explicado en videos anteriores. La estamos llamando como PS y estamos inicializándola en null. Estamos creando una referencia de tipo result set. La ponemos a null. Y aquí vamos a necesitar esta variable llamada retorno. Esta variable nos va a ayudar a saber si se insertaron o no datos. La inicializamos en cero. Tenemos aquí este método llamado guardar datos cliente. Este método nos va a devolver un dato entero. ¿Sí? Entonces, este método guardar datos cliente tiene cuatro parámetros. Uno de tipo entero llamado ID y un bajo cliente. Uno de tipo string. O sea, vemos aquí todos los parámetros que tiene para el nombre, dirección, teléfono y la ID. ¿Y de dónde va a recibir esto? Cuando nosotros invocamos a los métodos con parámetros, este método tiene cuatro parámetros. Bueno, este método al ser invocado, nosotros le vamos a pasar los datos que nos pide. O sea, que le vamos a pasar la ID del cliente en este caso, el nombre, la dirección y el teléfono. Pero de algún lado tenemos que pasarle esta información. ¿Sí? Así que, esta información la va a obtener de, me voy a ir aquí a esta ventana, la va a obtener de aquí. Cuando nosotros damos clic, cuando nosotros damos clic aquí, a ver, está tardando un poquito, loading, cargando. Cuando nosotros insertemos los datos en los campos de texto, estos son los text fill, la ID, el nombre, dirección y teléfono, le vamos a dar al botón guardar. Bueno, al momento que nosotros le demos al botón guardar, se va a ejecutar lo que esté dentro del código del botón guardar. O sea, se va a generar un event. Dice aquí action performance. Entonces, se va a ejecutar lo que está dentro de este método. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí en esta parte, aquí donde dice txt y de cliente, hay que recordar lo siguiente. Espero no confundirlos, ¿no? Esta txt, bueno, este campo de textos tiene nombres, son objetos, txt y de cliente se llama, ¿sí? Este se llama txt nombre cliente. Este se llama txt dirección cliente y este se llama txt teléfono cliente, ¿ok? Entonces, al momento que nosotros estamos en esta ventana, le damos en el botón guardar, se va a ejecutar lo que está dentro del código. O sea, cuando ejecutemos el programa, le damos clic al botón, se va a ejecutar, al insertar los datos en los campos de texto y darle al botón guardar clic, se va a ejecutar este código. Y aquí, hay que recordar que txt y de cliente es nuestro campo de texto. Entonces, ese objeto invoca el método getTxt y el método getTxt lo que hace es que me toma lo que nosotros hayamos puesto aquí, me lo toma, pero lo toma como si fuera un string. Por lo tanto, lo toma como si fuera un string y al momento de intentar guardar un string en una variable entera, me va a marcar un error. Por lo tanto, tenemos que hacer un parseo con el método parseIn que pertenece a la clase Integer. Con los demás no hacemos el parseo porque estas variables son de tipo string, ¿sí? Entonces, en esta parte me está leyendo lo que obtienen de la caja de texto que está aquí. Y con el operador de asignación lo almacenan nuestra variable y de un bajo cliente de tipo entero. Bueno, aquí en esta parte está tomando lo que lee de la caja de texto donde capturamos el nombre del cliente. O sea que aquí va a capturar el nombre que pongamos, ¿sí? Con el método getText y lo almacenan en esta variable de tipo string llamada nombre que un bajo cliente. Y aquí me obtienen lo que obtengamos de la caja de texto de la dirección del cliente. Y lo almacenan en esta variable de dirección que un bajo cliente. Y aquí en esta parte me obtienen lo que obtiene de la caja de texto del teléfono del cliente. Y lo almacenan en esta variable llamada teléfono que un bajo cliente de tipo string, ¿sí? Bueno, pues estas variables que tenemos aquí. Y de un bajo cliente, nombre que un bajo cliente, dirección que un bajo cliente, teléfono que un bajo cliente. Aquí en esta parte tenemos este objeto llamado SQL1. SQL1 pertenece a la clase código SQL. Ahorita estamos en la clase llamada ventana cliente, ¿sí? O sea, la interfaz, ¿sí? Pero nos vamos aquí abajo del constructor y creamos un objeto de la clase código SQL. O sea, que estamos creando un objeto de esta clase código SQL. ¿Por qué estamos creando un objeto? Porque necesitamos invocar al método que está dentro de la clase código SQL. Ahorita les voy a explicar bien el código y quiero que lo vean bien, ¿sí? Entonces, por eso estamos creando un objeto de la clase código SQL para poder invocar este método, ¿sí? Entonces, me voy nuevamente a la interfaz. Creamos ese objeto. Para poder invocar al método, el método que se llama guardar datos clientes para así poder, pues, mandarle los datos. Bueno, invocamos al método guardar datos clientes y le pasamos estos cuatro datos, estas cuatro variables, que es la idea, el nombre, el teléfono, la dirección y el teléfono. Y eso lo obtuvimos de esta parte, ¿sí? ¿Sí? Entonces, al momento de hacer esta invocación del método, el programa va a pasar a ese método. O sea, que se va a ejecutar el método. Después se va a ejecutar esto. Se va a ejecutar el método guardar datos clientes. Entonces, el control del programa, bueno, el programa pasa acá al método guardar datos clientes. ¿Sí? Entonces, ejecuta este método. Y aquí se está creando una referencia de tipo connection. La ponemos en null y ponemos esto dentro del bloque try. Aquí en esta parte, la clase conexión, estamos invocando al método conectando. Hay que recordar que el método conectando a la clase conexión, me voy acá, es estático. Entonces, como es estático, podemos invocarlo así directamente con la clase. Entonces, invocamos al método. Y este método conectando, vemos aquí que nos retorna un dato de tipo connection. O sea, que return nos retorna la conexión, ¿sí? Entonces, eso, pues, nos va a retornar un dato de tipo connection y lo vamos a almacenar aquí en con. ¿Sí? Este con, pues, es tipo connection. Aquí en esta parte, como he explicado en los videos anteriores, donde explico prepay statement y todo eso. Pues, aquí estamos con el objeto con, estamos invocando al método prepay statement y le estamos pasando este string. Este string que es la instrucción SQL que queremos que se ejecute. Entonces, ponemos insert into, la tabla se llama clientes y le pasamos el nombre de las columnas. O sea, que estas columnas que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, le pasamos el nombre de las columnas, id con bajo cliente, nombre con bajo cliente, dirección con bajo cliente, teléfono con bajo cliente. Y aquí, values, ponemos estos cuatro signos de interrogación porque van a ser los datos que vamos a dejar pendientes para ponerles ahorita. ¿Sí? Como son cuatro parámetros, ponemos cuatro signos de interrogación. ¿Sí? Entonces, bueno, antes que nada, no sé si les comenté. Cuando se ejecutó este método fue porque, ¿dónde me voy? Acá. Porque invocamos al método y le pasamos estos datos. Id con bajo cliente, nombre con bajo cliente, dirección con bajo cliente, teléfono con bajo cliente. Bueno, esos datos, como invocamos al método, se ejecuta el método y esos datos los recibe aquí. ¿Sí? O sea que se van a copiar aquí. Lo que nos pasaron de allá, se va a copiar aquí la id, o sea, lo que tomamos de la caja de texto. El nombre, la dirección y el teléfono. ¿Sí? Luego. Eso, pues, aquí vamos a hacer todo eso. Entonces, insert into clientes y ya aquí estamos diciendo que en estos campos vamos a insertar los datos. Ponemos cuatro signos de interrogación porque son cuatro parámetros. Después de esto, con nuestro objeto de tipo prepay statement, invocamos al método set in, set in porque es de tipo entero para poner un dato de tipo entero. Como son cuatro parámetros, ponemos uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ponemos un uno y luego lo siguiente, pasamos el dato. Este id y un bajo cliente lo recibimos. Hay que recordarles que lo recibimos de la clase ventana clientes. Es nuestra interfaz, ¿sí? Entonces, eso lo tomamos de la caja de texto. Entonces, lo que tomamos de la caja de texto, que es la idea del cliente, lo pasamos a este método. Y este método lo que va a hacer es que va a insertar ese dato en la fila. ¿Sí? Esto es en la fila uno, ¿sí? Luego, bueno, en este caso sería la fila tres porque ya insertamos los datos. Entonces, aquí invoca el método set string, el objeto prepay statement y es número de parámetro dos. Le pasamos ahora el nombre del cliente, pues este nombre lo obtuvo de la caja de texto, ¿sí? Y también aquí, parámetro tres, le enviamos la dirección que es de tipo string y aquí el teléfono del cliente. Y aquí invocamos al método execute update. Este método, quiero que vean. Este método nos devuelve un dato de tipo entero, o sea que sí. Este dato, este método execute update nos devuelve un, me parece que es un cero, quiere decir que no se insertó ningún dato. Si nos devuelve un uno, quiere decir que se insertó un dato, se insertaron los datos, pues la fila. Entonces, lo que nos devuelve este método ya sea un uno, o sea un cero, un uno, o sea un cero, lo va a almacenar en esta variable llamada retorno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque este método nos devuelve un dato entero, entonces obligatoriamente nos tiene que devolver, tenemos que poner un retorno, ¿sí? Entonces, lo que nos devuelve este método execute update lo vamos a almacenar en la variable retorno, ya sea el uno, o ya sea el cero. Y aquí cerramos la conexión. Luego, ponemos el bloque catch, porque se puede generar algún problema y me va a decir, ha ocurrido un error. Y este método, aquí ponemos lo que nos va a devolver ya sea el uno, o sea el cero, ¿sí? Entonces, de hecho podemos poner aquí un mensajito para que me diga que nos devolvió valor de retorno, porque no me acuerdo si era menos uno, si no insertábamos nada. Valor de retorno, y aquí pongo el valor de la variable retorno. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, esto es todo lo de la clase código SQL. Bueno, una vez que se ejecutó todo lo del método, el método nos devuelve esto, el retorno es un valor entero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, voy a ejecutar esto nada más para ver qué es lo que me parece el mensaje. Bueno, vamos a insertar un dato en clientes. Vamos a insertar un dato, ID, ¿cuál era? El dato 3, creo que era 3. Luis, dirección, cualquier dirección, teléfono. Vamos a darle guardar. Esta advertencia, pues, se puede quitar, pero no influye nada en el... Nos devolvió uno porque insertamos un dato, aquí lo podemos ver. Ahora no vamos a insertar nada. Vamos a darle guardar, a ver qué es lo que pasa. Guardar. Bueno, aquí ya me está generando un problema. Ahora, una vez que ya se ejecutó este método, nos devolvió un retorno, que es el obtuvo de esta parte. Entonces, el programa regresa a donde se quedó. O sea, que aquí en esta parte invocamos el método y le pasamos estos cuatro datos que tomamos de la caja de texto. Y al momento de hacer eso, se invocó el método, se ejecutó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ejecutó y lo que nos devolvió, hay que recordar que nos devolvió un valor en la variable retorno. ¿Sí? Que en este caso fue uno porque insertamos un dato. Bueno, ese uno, si insertamos un dato, se va a almacenar en nuestra variable de tipo entera llamada var. ¿Sí? Y aquí va a preguntar, si var es mayor que cero, o sea, si realmente insertamos un dato, es que es mayor que cero. Me va a aparecer datos guardados correctamente en la tabla clientes. Entonces, pero si no insertamos nada, no se pudieron guardar los datos. O si hubo algún problema, me va a parecer que no se pudieron guardar los datos en la tabla clientes. ¿Sí? Entonces, esto es todo. Esto, pues, es lo que se genera automáticamente al momento de poner los componentes. Y esto es todo. ¿Sí? Entonces, un recordatorio rápido. Es un recordatorio rápido. Lo primero que se va a ejecutar es la clase principal. Es esta. Bueno, ¿dónde estoy? Me falta todavía poner lo de proveedores y lo de productos. Pero para eso, lo que voy a hacer para no complicarnos mucho, vamos a... Me voy a ir aquí a... A la código SQL y vamos a crear un método. Un método que nos permita insertar, pero los datos del proveedor y los datos del cliente, perdón, de los productos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y vamos a hacer un cambio nada más. Entonces, en vez de que se llame la clase guardar datos clientes, se va a llamar guardar datos producto. Y vamos a cambiar el nombre de los atributos y de guión bajo producto, string, nombre guión bajo producto. Aquí es, no es dirección, es descripción guión bajo producto. Y aquí era precio guión bajo producto, pero el precio era de tipo double. Entonces, ponemos double precio guión bajo producto. O sea, que lo único que vamos a hacer es cambiar, cambiar esto. Aquí, en vez de que sea ID guión bajo cliente, va a ser ID guión bajo producto. Aquí va a ser nombre guión bajo producto. Aquí va a ser descripción guión bajo producto. Y aquí va a ser precio guión bajo producto. Y vamos a cambiar, en vez de que sea set string, porque esto de precio guión bajo producto no es. Es set, set double. Entonces, set double. Y aquí vamos a cambiar, en vez de que sea tabla clientes, va a ser tabla productos. Aquí va a ser ID guión bajo producto. Nombre guión bajo producto. Descripción guión bajo producto. Y precio guión bajo producto. Como de igual manera, son cuatro parámetros. Ponemos cuatro signos de interrogación, donde va a ir el valor. Ya cambiamos todo esto. Y lo demás es lo mismo, lo mismo. Ahora me voy aquí, a la ventana productos. Y, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que tenemos en ventana clientes, esto lo voy a copiar. Uy, no, esto no. Esto lo voy a copiar, sí. Así lo copio y me voy a ventana productos igual. El evento lo vamos a generar en nuestro botón guardar. Vamos a ver cómo se llaman estas variables. Tenemos que cambiarle nombre. TXT y de producto, TXT y de producto. Esto es para la programación. Este es TXT y de nombre. No, perdón. TXT, nombre, producto. TXT, descripción. Nada más eso, porque pues es la única TXT, precio. ¿Sí? Ya, al momento que le damos clic, se va a generar un evento. Vamos aquí, donde se generaría el código. Vamos a poner el código que queremos que se ejecute al momento de dar clic en ese botón. Entonces, ¡Ay, no se puede! Esta, se está, se está, se está estrenando. Vamos a esperar a que se destrabe. Entonces, vamos a dar aquí. Aquí, esto es lo que se va a ejecutar al momento de dar clic en ese botón. Vamos a poner el código, más que vamos a hacer unos cambios de igual manera. ¿Sí? Vamos a hacer unos cambios. Entonces, vamos a, en vez de que sea ID de un bajo cliente, va a ser ID de un bajo producto. Aquí vamos a ponerle el nombre a TXT, ID, producto, para tomarlo de la caja de texto de ahí. Aquí, en vez de nombre de un bajo cliente, va a ser nombre de un bajo producto. Y aquí va a ser TXT, nombre, producto, para tomarlo de la caja de texto. Lo que está en Verbalock es el nombre de la variable de la caja de texto. Aquí va a ser descripción de un bajo producto. Y vamos a poner aquí el nombre de TXT, descripción. Es la nada más TXT, descripción, si recuerdan. Y aquí es, no es string, es double, double precio. ¿Sí? Double precio y aquí vamos a tomar lo que, pero como es un dato de tipo double, tenemos que hacer una conversión con double, punto, punto, parse, double. Y ponemos aquí dentro, este se llama precio, precio, ¿cómo se llamaba? TXT precio. Precio, el nombre de la variable de caja de texto. Y aquí cerramos. O sea que en esta parte vamos a obtener lo que obtengamos de la caja de texto de aquí. Pero como es un dato double y esto lo toma como si fuera string, tenemos que hacer una conversión a double con el método parseDouble de la clase double para que podemos almacenarlos, convertirlo a double y poder almacenar la variable de tipo double llamada precio. Y aquí en esta parte vamos a invocar al método guardar datos producto, más que vamos a necesitar a crear un objeto, un objeto aquí en esta clase, lo voy a hacer aquí abajo el constructor, la clase donde para invocar al método, o sea tenemos que invocar a este método llamado guardar datos producto se encuentra en la clase código SQL, pues ahí vamos a crear un objeto de ese tipo, código. SQL, le voy a llamar SQL1, es igual a new, código SQL, y aquí, código, ¿qué fue lo que hice mal? Código SQL, a ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? Ventana, productos, código SQL, código SQL, SQL es igual a new, código SQL. Ah, es que tenemos que hacer la importación, porque se encuentra en otro paquete distinto, o sea que aquí hemos hecho la importación, ¿sí? Entonces es lo mismo, estamos invocando aquí al método guardar datos producto y le vamos a pasar la ID de producto, el nombre del producto y vamos a pasar descripción del producto y el precio de producto, precio, bueno creo que nada más se llamaba precio, precio, sí, le vamos a pasar esos datos y lo mismo, lo mismo, aquí vamos a importar la clase J option pane, si el valor que nos devuelve el método es mayor que cero, me va a parecer que los datos han sido guardados correctamente, aquí porque me está marcando este errorcito, creo que ya todo está bien. Vamos a ejecutar nuestra clase principal aquí que se encuentra en vista, entonces vámonos acá en vista, vamos a ejecutar, ya se quitó el errorcito. Entonces, ahora vamos a productos, ¿sí? Vamos a productos y vamos a poner una ID de producto, la ID 100, el nombre del producto, vamos a poner puré de manzana, descripción, puré de manzana, puré de manzana de 100 mililitros y precio, 14, sí, le vamos a dar guardar y esta es la que se pone, me dice conexión realizada, conectito y vamos a ver datos guardados correctamente. Aquí tenemos que cambiar en vez de que diga tabla clientes, que diga tabla productos, entonces me voy a que código se cuele y aquí lo único que vamos a cambiar es esa parte, ¿dónde está? Bueno, no, no era aquí, era aquí en la interfaz, sí, vamos acá donde dice datos guardados correctamente en la tabla productos y vamos a hacer lo mismo en la tabla proveedores, entonces vamos a ejecutar desde la clase principal, sí, de igual manera lo pude haber hecho ahí arriba. Vamos a qué productos, vamos a dar ID de producto 100, nombre del producto, puré de manzana, descripción, puré de 100 mililitros, precio, 14. Le vamos a dar aquí en guardar, me dice conexión realizada con éxito, no se pudieron guardar los datos, ah, es que volví a poner la misma ID, vamos a poner el dato 101, le voy a dar guardar, datos guardados correctamente en la tabla productos. Ahora vamos a visualizar los datos de la tabla productos, select from productos, le vamos a dar aquí en ejecutar, y aquí podemos ver los datos, sí, entonces todavía faltan más cosas aquí en esta parte, si nos vamos aquí en la parte del diseño, falta pues el botón borrar, que podemos borrar los datos de las cajas de texto, y también sería buena idea darle modificar o no sé, o... ...